El Ayuntamiento de Segovia ha presentado este martes cinco nuevos autobuses que se incorporarán al servicio de transporte urbano. Con estos cinco vehículos, 10 de los 22 autobuses que cubren las 12 líneas de la ciudad son nuevos, según asegurado la alcaldesa Clara Luquero. Es un esfuerzo que hace la comunidad, es decir, los ciudadanos de Segovia, porque son sus recursos económicos los que asumen este coste que va a significar para las arcas municipales. Estos nuevos cinco autobuses suponen para la empresa una inversión de un millón de euros y las arcas municipales van a abonar anualmente en concepto de amortización 155.000 euros. Los nuevos autobuses marca Scania cumplen las exigencias europeas tanto en contaminación como en accesibilidad. De hecho, los vehículos responden a la norma sobre emisiones Euro 6, más exigente que la anterior, que regula los límites aceptables para las emisiones de gases de combustión. Además, tienen mayor potencia y cuentan con seis neumáticos frente a los cuatro que llevan los de la marca MAN. La doble rueda en el eje trasero mejora su adherencia al suelo, ajustándose mejor a las características del pavimento adoquín en muchos puntos de la ciudad. Otra de las peculiaridades de los nuevos vehículos es que incorporan una doble rampa. Junto a la mecánica añaden una rampa manual tipo sandwich para facilitar el acceso a personas con discapacidad. Además, basculan con la puerta abierta, lo que resulta más útil. En el interior, los conductores disponen de una pantalla que les permite ver perfectamente las puertas de entrada y salida de pasajeros. Cuenta con 71 plazas de piso bajo integral. Incorpora la tecnología Euro 6, que medioambientalmente es la última tecnología. Son autobuses verdes, podemos decir, y que todas las medidas de seguridad y todas las mejoras que hemos ido viendo por las reclamaciones que van poniendo los ciudadanos de Segovia, de las rampas, de temas de seguridad en las puertas, etcétera, hemos intentado dar respuesta junto con Castro Sube y con Scania. Y tenemos autobuses que incorporan doble rampa, que incorporan doble rueda para tener mayor tracción, que incorporan cámara de seguridad trasera. Es decir, que todo lo que se ha ido demandando y hemos ido viendo que eran problemas, los hemos ido solucionando.